¿Qué es el gremio de la fraternidad? Sí, los familiares involucrados en el gremio de la fraternidad, que somos los conductores de locomotora y los aspirantes de locomotora. Y claro, digamos, es por una recomposición salarial en el cual nosotros hemos ido partiendo mucho de nuestro salario que han ido pasando con este tiempo, ¿no? Nosotros hemos tenido un aumento de un 10% de lo que va, siempre ahora hemos tenido un 10% de aumento, cuando realmente la canasta básica y el índice inflacionario es casi el 80% o más. Sí, más que un reclamo salarial, digamos, una recomposición del salario de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que apunta lo que está apuntando el gremio. Nosotros acá el reclamo es a nivel nacional. Nosotros acá en la provincia nos manejamos con la provincia de Chubut y la negociación también lo hace por intermedio de la fraternidad. Y bueno, nosotros hemos tenido ahora un incremento de un... nos ha dado por... Se dio por decreto un aumento del 30% en 3 tramos del 10% por 9 hasta el 9 de marzo. Y bueno, y están negociando unos ítems para ver si pueden incrementar un poco más el salario. Pero a raíz de eso, nuestro reclamo particularmente... O sea, no es la medida esta a la que se está realizando. El reclamo nuestro también viene por un incumplimiento de parte de la provincia, porque más allá de que cambió el color político, en la política nosotros venimos trabajando ya con la provincia hace 30 años y hemos pasado por distintos colores políticos. Y el año... En la gestión anterior, de 8 años, la verdad que de 8 años, para nosotros fue muy mala y hizo mucho daño al personal y lo que es al mismo tren, ¿no? Y hemos venido conversando con esta gestión que empezó hace un mes, aproximadamente, actas, o sea, actas acuerdos en paritarias, homologadas, firmadas y homologadas por la Secretaría de Trabajo, por la bienvenida, y no se han cumplido. Eso es lo que nosotros venimos reclamando. Ya te digo, no es en este cuadro de esta medida que está pasando hoy, pero venimos hablando de eso, y el reclamo nuestro pasa por ahí, porque en realidad nosotros cuando hablamos con esta nueva gestión le planteamos nuestra situación y esos sabían con lo que se encontraban, y nos están ignorando, ¿viste? Entonces, nosotros hoy por hoy estamos tratando de poder resolver esos problemas que venimos del 2022, con la paritaria del 2022, en el cual cuatro compañeros, que son aspirantes, que están trabajando de asurantes de conductor desde el 2021, están con un contrato de locación de 150 mil pesos, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de solucionar. Y hay un acta en el cual eso tiene que haber pasado a planta permanente en el año, en enero del 2023. En ese acta de acuerdo, está afirmado que ya tiene el presupuesto, está dentro del presupuesto, está todo dado para que ellos pasen, y no nos han pasado. Entonces, eso es lo que nosotros venimos planteando. También, en el 2023, se formaron cuatro conductores, en el cual están trabajando como conductores del tren, y realmente no se les está pagando la diferencia de categoría. También es un problema de provincia. Saca todos los papeles dados, está homologado, está todo para que ellos le hagan la recategorización, y no se da gracia. Para nosotros, fue una... La verdad, ¿cómo te puedo decir? Moján, este, muñeado muchísimo durante toda la sesión anterior, y venimos soportando la fraternidad, decapacitó otras personas a la coxita. Y no puso nada la provincia. La provincia solamente, de última, se le empezó a pagar los permisos de exámenes, pero el espacio físico lo puso la fraternidad, el lugar donde se hicieron las capacitaciones, tanto todos los servicios lo pagó la fraternidad, la provincia no puso nada. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo a estas, las gestiones que, no entiendo esa parte, y esas soluciones que ya están firmadas y homologadas. Bueno, le fuimos, en realidad, se nos notificó, hace dos días, de un aumento que se dio por decreto, se le mandó un acta, un acta de acuerdo ahí a, a la fraternidad, pero no nos dieron respuesta de, de dos, de tres pedidos que le hemos hecho al Ministerio para un encuentro, para poder, este, solucionar este problema, porque nosotros lo tenemos que hablar con el Ministerio, el problema, o sea, es que la provincia, nosotros el color político, no, no, no es que nos importa, simplemente, no importa que el Ministerio nos tiene, nos tiene que, que convocar, porque nosotros le hemos pedido tres, tres, le hemos mandado tres notas, y nos han contestado sí, cuando podamos, cuando podamos, y no nos dan respuesta. hasta ahora, eh, ya te digo, eh, nos mandaron solamente, la recomposición salarial que van a hacer, y nada más, pero no nos dieron respuesta, a la nota que le hemos pasado allá, hace aproximadamente, más, más de 40 días. eh, bueno, yo, espero que, no lleguemos a eso, pero, pero, porque creo, en la palabra, ya te digo, nosotros, con la gestión anterior, también le queríamos la palabra al Ministro anterior, al Presidente que tuvimos, pero espero, no era mentiroso, así que no, medio que estamos medio, medio, como te puedo decir, acobarrado, de la palabra, ya de los ministros, y, y de, medio que no creemos, en la persona, así que, por eso, esperemos que, esperemos que esta gestión, nos convoque, nos dé la solución, que, que realmente quieren, que ya está firmado, y, y, y los compañeros están trabajando, y, si no hubiera sido por esos cursos, no hubiéramos tenido, personal trabajando este año. Bueno, yo, en realidad, quiero aclarar, de que si, en caso de que, por ejemplo, nosotros, hubiéramos tenido, eh, una, servicios, por ejemplo, eh, teníamos la orden de la fraternidad, de que, bueno, recorrer el tren, porque, hay gente que saca los pasajes por internet, y, de mucho tiempo, para venir a hacerlo, ya nos habían bajado esa, nosotros habíamos hablado, habíamos bajado esa, pero bueno, quiero decir que, ya te digo, nosotros, estamos esperando, en esta gestión, que nos dé la solución, eh, que realmente, se tiene que cumplir, porque está firmado, y homologado, ¿no? bueno, te agradezco, la oportunidad, que nos dieron, para, para poder, este, para poder hablar, y bueno, como siempre, ustedes, atentos a la, a lo que es el servicio, que la Troche, es algo emblemático, para como un servicio, turístico, de la izquierda. ¡Gracias!